La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha pedido al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que aclare cuál es su posición ante la votación del Acuerdo Agrícola entre la Unión Europea y Marruecos, que tendrá lugar en el Parlamento esta semana y que luche por el voto en contra de dicho acuerdo. Aguilera ha realizado estas declaraciones durante una visita a las nuevas instalaciones del Centro de Manipulación, Transformación y Comercialización de Productos Hortofrutícolas en la Alhóndiga, la Unión del Ejido, una de las principales empresas productoras y comercializadoras del sector hortofrutícola de la provincia de Almería. Al respecto, la consejera ha considerado inmoral llegar a un acuerdo que no beneficia ni a los agricultores andaluces ni a los de Marruecos. Por eso ha añadido que el Gobierno andaluz estará siempre con el sector porque la lesión que provoca este nuevo acuerdo es evidente. En lo referente al actual acuerdo agrícola en vigor, la consejera ha acordado que no se respetan los precios de entrada preferenciales establecidos en los acuerdos ni las cantidades asignadas para cada producto. Asimismo ha subrayado que las existentes normas de calidad, seguridad alimentaria y de residuos fitosanitarios que se aplican a las producciones hortofrutícolas cultivadas en la Unión Europea no se cumplen en las producciones procedentes de Marruecos con el consiguiente riesgo para los consumidores. Esto provoca una situación de dumping social y económico que sitúa a los productores europeos en clara desventaja y les hace víctimas de una competencia desleal que no está siendo compensada por las autoridades comunitarias. Por todo ello, la Junta es contraria a que se firmen acuerdos de asociación que incidan contra productos territoriales sin que se articulen medidas de apoyo a los sectores afectados y pide que se caractice la reciprocidad de las importaciones procedentes de Marruecos, es decir, que se le exijan los mismos requisitos que a las producciones europeas y el correcto funcionamiento de los mecanismos de control que aseguren el cumplimiento de contingentes, precios y calendarios.